Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos de la segunda y tercera temporada de El Hombre Araña, la serie de los sesentas. La segunda y la tercera temporada fueron producidas por Kranz Fields, con un presupuesto reducido. Esta reducción de presupuesto es mucho más evidente en la tercera temporada. El error en el disfraz de Spider-Man de la primera temporada, aquel en el que se mostraba una araña de seis patas, fue corregido en la segunda temporada, mostrando esta vez una araña de ocho patas. Sin embargo, todas las imágenes reutilizadas mostraban el error de la primera temporada. Los episodios de la segunda y tercera temporada tuvieron un tono dramático, con escenarios de colores oscuros, imágenes psicodélicas y música atmosférica. Para realzar el dramatismo de la serie, además de dar lo contrario a la primera temporada, en la que había tonos azules en el cielo y colores brillantes. Se exploró la vida cotidiana de Peter Parker como un estudiante universitario. El primer capítulo habla del origen de Spider-Man, siendo la primera vez que se habla de esto en la televisión. En el segundo capítulo, vemos como Peter Parker comienza a trabajar en el diario El Clarín como un reportero regular. Durante la serie, vemos las frustraciones de Peter al no poder formar parte del equipo de fútbol, al no ser el lanzador estrella en el equipo de béisbol, o todos los infortunios que tiene en el amor debido a su doble personalidad. En estas temporadas, prácticamente desaparece Betty Brand, siendo el interés amoroso de Peter Parker, Susan Shaw. Estas temporadas abusaron del reciclaje, ya que repetían constantemente las columpiadas de Spider-Man por toda la ciudad. E incluso en dos episodios reutilizan casi todo el metraje de la serie Meteoro Robin Hood. La futura esposa de Peter en los cómics, Mary Jane Watson, aparece en un episodio. Estas temporadas no contaron con música original. Se reutilizó la música de las bibliotecas, KPM, Capitol y Conroy, entre otras. Este programa fue tan popular que la gente identifica los temas musicales como propios de Spider-Man, en lugar de las fuentes originales. Si quieren ver más de este u otros contenidos, sigan nuestras redes sociales.